SAXTEÑO ¡Jaludazos para toda la gente de Zacatecas por ahí, primo! ¡Todos los paisanos de Guerrero! ¡Hasta mero igual, primo! ¡Qué bueno! ¡Primo Teane! ¡Hasta la bonita, la bonita, Romare! ¡Por eso! Subtitulado por La Veja ¡Hasta la voz de Jalisco! ¡Para todas las razas de Michoacán por ahí! ¡Para Rosas de Jalisco! ¡Ahora Abelito! ¡Las que bailan, primo! ¡La voz de Jalisco! ¡Hasta la voz de Jalisco! Música Hasta el vero tú les oigan Música 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 Música